¡Es fantástico! Acá creo que en las escuelas es licenciatura en letras hispánicas. Al final es lo mismo, ¿no? ¡Sensacional! Yo pues... Ya sé, ok. Este lugar es más bien Locolandia. Pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Solamente, eh... ¿Por qué...? A ver, párate. Perdóname, ¿te escucha todo mi ruido? Se escucha el perro nada más. Déjame, ¿podemos ponerle pausa a esto? No, 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 no. Sí, si quieres, ahorita volvemos a empezar. Esto está tardando demasiado. Sí, es que tengo un paro con los perros. ¿Y no tienes otra habitación o otro cuarto o otro lado? ¡Es hora de liberar nuestras mentes! ¡Mira! Bueno, ya no me veo roja. Sí, pero es que nomás de los labios. No, me veo roja de toda la cara. No, yo te veo color crema de acá. ¿Quieres algo en particular? ¡Agua! ¡Agua estaría bien! Y aquí nomás en los labios y en la parte de aquí de la mejilla te veo roja. Sí, en esta parte. ¡Lo estás haciendo como los tontos! No sé cómo se llame esa parte. ¡Barbilla! ¡Qué loco! ¡Se me hizo mal esa anatomía! ¡Pero! ¡Qué loco! ¡Se me hizo mal esa anatomía!